Música 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 Ay che que paso otra vez en el servicio médico Ella se va a comprar Esa pobre mujer, está encinta Che, enfermina Enfermina, doctor Doctor Si El servicio de emergencias De los Chagaritos Avancen los chicos de la batucada, vamos Bien felices que se larga Arcoiris, eh, vamos Música Música Así la batucada de los Chagaritos Vamos avanzando chicos Vamos Así largamos con arcoiris Cuando termine el recorrido Música Gracias, Chagarito Música 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 Ahí avanza también a la carroza de Santiago Tempre disfrutamos disfrutamos el año lleno de estos carnavalísimos ¡Gracias! Si hubieras elegido otra manera de manejar otra manera de matar una manera más sutil o más gentil y tú así te engañabas el corazón prometíes lo que nunca se cumplió ¡Vámonos! 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 Y tú así, así, así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Y tú así lo que firmaste ante un juez Unas horas para mí y la vida para él Así, así, así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Y tú así lo que firmaste ante un juez Unas horas para mí Y la vida para él La primera vez que he vuelto sin alas Aunque pueda caer Perdido a mis armas que me dejo creer Y por esa mujer La primera vez que he respiro Al llegar una despedida Tócamelo en el mayor Antes que me quede solo Hermano, si ya te vas No me abraces porque lloro El pago sabe de amor Me repite la conciencia Padre nuestro soñador Santuario de mi querencia Del charco salteño soy Y en las huellas del camino Del coche y al carro Al se vestirá el canto mío Yo me tengo que quedar Verá qué tristeza siento Ya vivo Si ya se va pa'l año Venga de nuevo Tócamelo en el mayor Antes que me quede solo Hermano, si ya te vas No me abraces porque lloro Me vienen a verme En la calle tu caudal Vino bajando mi voz Ese adueño del color Que trajo tu corazón Verme con galopeador Desbarranca no te vas En cada puesto aumentar Tu acullico desahusar Tu rojo poncho de ayer Tendido en el pastizal Vino a dejar su dolor En medio del bobadar Vermequeño yo nací Con rentada es mi pasión Con remorino de adiós Se fue avanzando mi voz Cuando te sienta a bramar Mis calles levantaré Y cuando estés por bajaré De volver otra vez Patacos y pilagas Te han puesto redes de miel Para endulzar la canción Que baña toda tu piel Viejo río de pasión Dueño de un amor de ayer Yo caminé en tu arenal Y fui aprendiendo a querer Vermequeño yo nací Con rentada es mi pasión Con remorino de adiós Se fue avanzando mi voz Chaqueñamente chacarada Eso Eso Ha 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 Voy abrazado a mi ayer Con todo mi sentimiento Y me siento un palo cruz Lleno de flores mal tiempo Muchas gracias Hasta siempre Solito y fuerte Gracias Gracias Me hice cantor monte adentro Curtido de sol y tiempo Y me enseñó el viento norte Andar pechando silencio Seguí la senda trillada Como buscándolo al río Encontré la tierra Suelta raíces del canto mío La 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 ¡Vamos! Todavía no han terminado De desplegar Todo su colorido Restan todavía bailarinas Y bailarines Por entrar Al centro De este corsódromo Aquí en el predio Del Ferrocarril En el predio Del Zoom En Santiago Tempre Sigue la ingresanza Todavía La fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como el caballo blanco Le solte la rienda A ti también te sueño Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que estés contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Del amar tu llanto Vas a querer mirarme En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Y que quieres tanto En los propios brazos De que estés contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Vas a querer mirarme En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Y que quieres tanto Se me acabó la fuerza Y te solté La rienda Yo sé bien Que estoy afuera Que estoy afuera Que estoy afuera No es bien que yo me muera Sé que te traje Que no es bien que yo me muera No es bien que yo me muera Yo me lloro Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No me controlo ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Pensé por que mi destino Era contar ustedes Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No hay que decirlo 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 Gracias.